430 habitantes de la comunidad de Lobraje y otras zonas aledañas desde ya protagonizan el disfrute de un importante mejoramiento en su calidad de vida con el proyecto de agua y saneamiento rural desarrollado por el gobierno revolucionario a través del nuevo oficio en coordinación con el equipo de trabajo de la alcaldía municipal de Somotillo y los gabinetes de la familia, comunidad y vida. El gobierno se preocupa sobre esto, está muy interesado que las comunidades también lleguen no solamente los proyectos de carretera y de casa sino también de agua. Les daba así dolor de estómago, decían, no chavalo, porque se iba a traer el agua hasta el río, todo eso, pues ya eran ellos enfermos con diarrea, todo eso así. ¿Y ahora? Sí, ahora no, porque está mejor el agua. En esta zona se trabajó bajo la modalidad de proyecto guiado por la comunidad, con una inversión de 3.326.078 córdobas, a través de fondos provenientes del gobierno de Nicaragua, la alcaldía de Somotillo y los protagonistas con el acompañamiento del Banco Mundial. Hoy le invitamos a la familia de que cuiden el agua, que cuiden estos recursos que vienen a mejorar las condiciones de vida de nuestra familia y lo importante es hacer buen uso y racional del agua. Hoy no vamos al río, si queremos vamos, pero hoy no, hoy estamos abastecidos porque ese pozo va, es una gran bendición. Las comunidades han estado deseando eso desde hace más de 50 años, pero ahora, gracias a Dios, gracias al buen gobierno, el presidente Daniel Ortega, gracias al nuevo oficio y a la comunidad misma, pues ha sido posible este proyecto, como decíamos, de gran impacto para la comunidad. La obra contempló la construcción de cuatro pozos perforados de 250 pies de profundidad, cuatro puestos públicos con sus respectivos baños y lavanderos, 94 letrinas, 94 lavamanos, lo cual generó 69 empleos directos. A la vez se capacitaron 93 protagonistas en temáticas de organización, salud, ambiente, género, administración, operación y mantenimiento de las obras. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.